En esta ocasión realizaré una prueba de rendimiento de este Samsung S10 Lite que lo que cabe destacar bastante en este celular y que fue por lo que principalmente lo adquirí y me llamó bastante la atención es de que trae el procesador de gama alta del año pasado si, lo que viene siendo el Snapdragon 855 acompañado obviamente con la Qualcomm Adreno 640 y que cabe destacar también de que trae una memoria UFS 3.0 no trae la DDR5 como viene siendo ya lo habitual cuando traen la UFS 3.0 traen la DDR5 pero en esta ocasión no es así pero aún así ya se agradece que traiga esta UFS 3.0 que es súper bien, que ya la traiga por este precio más que nada que a mí este celular, bueno, ahorita ya anda sobre los 13 mil y 14 mil pesos con esto la subida del dólar se levantó bastante su precio no solo de este celular, en general de bastantes celulares que pues cabe destacar de que en Antutu te da un puntaje aproximado de 450 mil puntos o sea, es un puntaje de lo mejor que te da una experiencia muy buena yo ya lo he estado probando por 10 días, no, por 7 días hasta ahorita lo llevo probando hasta por 7 días pero la verdad que te da una experiencia muy buena en general así que pues aquí voy a iniciar a prender el dispositivo y voy a tomar tiempo y pues esto del tiempo lo hago más que nada con la finalidad de estar checando su batería y ver cuánto tiempo lleva encendido, cuánto tiempo lo llevo utilizando, todo esto y pues también para que ustedes por ejemplo aquí pues tomen tiempo desde que lo prendí ahí está, 18 segundos tardó en encender vamos también a pasar aquí a ver cuánto tarda en iniciar esta interfaz que 3, 4, 5, 6, 5 segundos más o menos que cabe destacar de que yo cuando lo apagué bueno, cuando lo desconecté estaba en un 100% y sigue estando en un 100% ahí se puede ver, voy a subir el brillo al máximo y pues aquí voy a prender el wifi aquí lo que está, ubicación, sincronización lo que está prendido nada más, todo esto y el filtro de luz azul no está prendido así que como primera fase de esta prueba de rendimiento voy a pasar nada más a abrir aplicaciones normales abrir 26 aplicaciones si no me equivoco así que empezamos con esto y 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 Listo, aquí ya abrí 26 aplicaciones Hasta aquí es la número 26 Que de hecho, que pendejo, olvide de tiro Tomar temperatura Si, en mis pruebas siempre estoy tratando De tomar temperatura Que una temperatura normal en un celular Es sobre los Bueno, apagado, como inicié este Es sobre los 28 y 31 grados Es más o menos lo normal Que cabe destacar aquí Que en la parte de arriba ya está 41 grados Bueno, sí Ya siente calientito O sea, y ustedes miraron Es una tarea simple lo que estoy realizando Y Qué cabrón que ya esté Bueno, ahorita estaba 41 Pero o sea, que con esta simple tarea Esté llegando ya a los 40 grados Es algo de no mames Y en esta parte de abajo Pues no está caliente Porque calienta más la parte de arriba Porque es de donde lleva el procesador Pero bueno Aquí pues ya Ya abrí estas 26 aplicaciones Ahora voy a pasar a la multitarea Abrir de las primeras aplicaciones A ver si seguían abiertas La primera se refrescó Qué mal inicio tomó esta Esto de igual forma hizo lo mismo Bueno, no mames Pues esta Es de lo más sencillo La calculadora no utiliza tanta memoria RAM Pero aún así También Google Maps Qué puta madre Oye En serio Que qué decepción En este apartado O sea Es que también Cabe destacar mucho De que no tienen buena autonomía Bueno No aprovechan todo el potencial Estos celulares Por este software que traen Que viene siendo Pues la capa de personalización Más que nada No tanto Android 10 Porque este celular Viene con Android 10 Con One UI 2.0 Y esta capa de personalización Es la que disminuye bastante Esta experiencia de uso Con todas estas aplicaciones Que de repente No cargan bien En Ahí pudieron ver Mercado Libre también Pero por ejemplo Aquí pues nos vamos A aplicaciones más Más recientes Y pues luego Luego lo abre Aquí pueden ver esta Esta de acá O sea Estas que son recientes Que son como unas 10 aplicaciones Para acá En chinga te carga Pero ya en aplicaciones Ya muy anteriores Ya es donde se le pone Más complicado Y pues En esta prueba La verdad Que me está dejando Mucho que decir En este apartado Porque los Huawei Hice la prueba Del P30 Y el P40 Y en este apartado De la multitarea Me dejó muy buena sensación O sea A pesar de que Unas aplicaciones Las sacaba De la multitarea Así de fácil Este Las aplicaciones Que las dejaba Seguían funcionando Muy bien Pero en este apartado No wey Es un punto Muy bajo Mi forma de ver Bueno y aquí voy a pasar A hacer una prueba De Google Maps Que pues esto nada más Lo que consiste Es en hacer Zooms Para acercar Alejar Acercar Alejar Para ver Que tan rápido Carga las Las gráficas Aquí vamos Aquí vamos Está tardando Algo O sea Y miren Mi internet Está en el 5G Y se está Tardando O sea Aquí en esto Si carga rápido Pero Bueno Aquí ya carga Un poco más rápido Vamos a otra Bueno Aquí ya está Cargando un poco Más rápido La primera Si Si hubo Una muy mala Experiencia Este tipo De figuras El otro día Yo me topé Con esta área Y yo creí Que hubiera sido Un lag En el A71 Pero no Son áreas O sea Miren Que cabrón O sea Son puras Como figuras Medios Círculos Que pedo Con estas cosas Si alguien sabe Hágamelo saber Porque Neto Yo creí Que en el Porque esa misma prueba La realicé Con el A71 Y yo me saqué De onda Porque yo creí Que había sido Un lag En el A71 Pero no Wey Chinga Puros árboles Pero bueno Ya Ya con esto Basta En el caso De la prueba Esta de Google Maps Ya con esto Basta Está más que bien Ya pudimos ver Que tiene Buena carga De gráficas Y todo esto En este apartado De Google Maps No significa Que en todo Pero como lo pueden ver A pesar de que trae Este procesador Tan potente No es como que Me esté dando Una experiencia De Ah no mames Wey Si está abriendo Todas las aplicaciones En chinga La gráfica La está cargando Super bien No wey Se está dejando Lo que decía En este apartado Y aquí en su apartado De batería Que tiene un restante 97% Apenas utilizando Los 10 minutos Que pues si Por ahí Sin corte En el video Por eso Es que va Un poquito Más corto Pero Ahora vamos A volver A tomar La temperatura Sigue igual 39 39.4 Sigue igual Dentro De lo que cabe Sigue igual Que ahora Voy a pasar A los Benchmark Que voy a pasar Primero con Antutu Luego con 3DMark Y luego con Esta otra Que es Gamebench Y pues como Ahí lo pueden ver Yo ya realicé Esta prueba De Esta prueba Del Benchmark Y me dio un puntaje De 456.000 puntos Que es una puntuación Muy buena Pero aquí pues Se lo voy a volver A mostrar Y Solamente Les voy a mostrar Unas pequeñas tomas No les voy a Enseñar todo Porque si no Sería bastante Largo el video Aquí voy a bajar El audio También El audio El audio El audio Listo Aquí ya terminó Esta prueba A ver Dejen pruebo Aquí Hago la Tomo Tomo Temperatura Y si se siente Algo calientillo Eh wey 41 Bueno Si 41 Pegándole Los 41 Como lo pueden ver En esta parte Que es de donde Lleva el procesador 38 38 Hay que ponernos 38 Y pues 41 Nada más En esta parte De acá arriba Pero no Ponernos 40 Y 38 De temperatura Ahora vamos a pasar A la siguiente prueba Que pues ahí lo pueden ver 454.000 puntos Lo de la CPU Lo de la CPU En la GPU Esto de acá Aquí sale UFS 3.0 La Adreno 640 El procesador 855 Esto de aquí abajo Y pues ya Ahora vamos a la siguiente prueba Que viene siendo 3DMark Y pues de igual forma Aquí nada más Les voy a mostrar Unas partes Para no hacer Tan largo el video Que ah A ver Antes de que empiece Esta prueba Un 93% En 20 minutos Tras esta prueba De Antutu Y ahora vamos a ver A ver Con cuánto tiempo Cuánto va a tomar Llevar Hacer esta prueba Ahí lo están mirando Empezó a los 20 minutos Más o menos Tiene un restante 93% de batería Vamos a ver En cuánto queda Y pues mientras Los dejo aquí Con estas gráficas Que se ven Súper Súper Fluidas Nada que ver Con el 730 Del A71 O que el 730G Del De este De la Rhythmica 30 Para nada La neta Que en este apartado Está de luz Bueno aquí ya terminó Esta prueba Que como ahí lo pueden ver Tardó alrededor De 8 minutos En realizar esta prueba Y Tiene A ver Ahora voy a tomar Por la parte de enfrente Y está en 42.5 Que cabe destacar Que por la parte de enfrente Es por donde más se calienta Porque como aquí lo pueden ver 41.7 De la parte de atrás Si es lo más 41.7 Que al parecer Se va a poner Pero bien pinche caliente Este güey O sea 89% Restante Que baja un 4% En 8 minutos Tras esta prueba Pues no aparece Una bajada tan drástica Es una bajada Pues Vaya normal Aquí están Los FPS De las pruebas Los gráficos Todas estas partes Aquí de la Segunda prueba Que es como que Más potente Más extrema Aquí están La cantidad de FPS Y pues ya Aquí vamos a pasar A la tercera prueba De Benchmark Que viene siendo Esta de Gamebench Voy a poner esto Por acá Y pues en esta prueba No hay gráficos Nada de esto Simplemente Aquí lo voy a dejar Y ahorita Volveré Ya que Ya que se ha determinado Que cabe destacar Que iniciamos Más o menos En el minuto 29 Ahorita ver en qué minuto A ver en cuánto tiempo Cuánto tiempo le lleva Tomar Esta prueba Un super chingo Terminó la prueba O sea Le tomó como Cuatro minutos Es que no recuerdo Si Empezó en 29 Tres minutos No Cuatro minutos Sí Este Me parece que fueron Cuatro minutos Lo que le tomó Siendo que Al A71 A otros No recuerdo Le llegó a tomar Más de siete minutos O sea Es un tiempo muy bueno Y pues aquí está el puntaje Multi-core Single-core Pues aquí está todo Vaya Ya ustedes pueden tomar Lo que sea de utilidad Para ustedes Aquí se los mostraré rápidamente Y al que quiera Pues le pone pausa Y mira más bien todo Face-section Diction Bueno aquí está Ya esto Y ahora vamos A tomar temperatura 39 No No se he calentado Mucho De hecho Bajo un poquito 39 Que Pues Ya no se sabe Cual sea la prueba Más dura Porque hay unos celulares Que se calentan más En la Nentutu Otros que en la Dream Art Otros que en la Ging Beach Pero bueno Aquí en este apartado ya está Y aquí voy a pasar A cerrar todo Y ahora voy a pasar A jugar Fortnite Que ahora sí vamos A la tercera fase Que viene siendo Jugar juegos Que la primera fue Esto de abrir aplicaciones Pasar entre la multitarea La segunda fase Fue la de los Benchmark Y la tercera fase Viene siendo En los juegos Que cabe destacar Que últimamente Con estas actualizaciones Que ha estado metiendo Fortnite para Pues sí Estas actualizaciones Para el celular Se tarda Pero un chingo Para entrar Pero un chingo A ver aquí Vamos a tomar tiempo Es 34.40 Y a ver cuánto Le batallo Para entrar Ahorita volvemos Bueno Aquí no le tomó Tanto tiempo Inicial Y aquí pues ya Está saliendo Esto que es Como la intro Y pues aquí Aquí ya tengo Todos los recursos Descargados Me permite Deberir a una velocidad De 30 FPS Que ya viene siendo En todos Una calidad Épica Y aquí La resolución La voy a poner 3D 100% La voy a poner Aquí a aplicar Y vamos a pasar La primera prueba La voy a poner No, I'm just kidding La voy a poner La voy a poner La voy a poner Bueno aquí Llegué a los 5 minutos De No les dije Pero voy a jugar Solamente 5 minutos Este Cada juego Que de hecho Se me olvidó Poner parcial Güey Pero Chequé el video Y mire que Había empezado Un 37 minutos Con 20 segundos Así que Pues ya Y vaya Que está caliente Güey Neta que se siente caliente Como lo pueden ver 45 grados Güey Vaya que quema Esta madre Cabe destacar De que en la parte de atrás Tiene material cristal Y por la parte de arriba Es este Aleación de aluminio Como lo pueden ver Es aleación de aluminio Y por esta parte de atrás Es Este Cristal Y si me equivoco Debe ser este Glastic Que es este plástico Como que Un poco mejor De más calidad Que le da como Una apariencia De ¿Cómo se llama? Sí De cristal Así que ahora Vamos a pasar A Calor Duty Que cabe destacar Que tras 43 minutos De estarlo usando Tiene un restante De 84% Así que ahora paso aquí Ah también Cabe destacar De que En Fortnite No sé por qué En unas partes Se estaba cortando el audio No es problema De la edición Ni nada Es problema del juego No sé por qué Se estaba cortando el audio Nomás de repente Así Se cortaba un ratito Y después volvía Se cortaba un ratito Y así estaba No sé por qué Pero cabe destacar De que no tuve Así que lag O eso Nada más Como que en unas partes No podía jugar muy bien Pero más que nada Porque no tenía muy bien Esta acomodada Los joysticks Pero pues esto Ya es cuestión de uno Y aquí estamos Con el Call of Duty Que en calidad gráfica Permite muy alta Y en cuadros por segundo Permite máximo Aquí está Estilo de gráficos Del modo realista Que en este apartado No vamos a hacer Ni una modificación Que pues aquí Voy a pasar a jugar Y aquí Me punktúa Aquí Los Mi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí ya llegué a los 5 minutos y vaya que se siente más caliente esta cosa. Ya, güey, ya salteé. Ahora aquí, mientras vamos a ir entrando al PUBG. Pero tiene... bueno, están en una temperatura igual, no subió ni nada. Pero pues yo lo siento más caliente porque pues todo este rato estar agarrándolo, pues sí, ya siento bastante caliente mis manos, güey. Cala bastante, la verdad. Ya esta temperatura de 45 grados cala bastante. Y pues cabe destacar de que no con 5 minutos se va a calentar a esta temperatura. Pues conmigo se ha calentado esta temperatura más que nada porque pues ya realicé estas pruebas de benchmark, pues lo de las tareas diarias, todo este pedo. Así que no... esto no significa que por 5 minutos ya se vaya a calentar a esta temperatura, no. Listo, aquí ya entró después de un buen rato de estar esperando. Y vamos aquí a las gráficas. A ver... Gráficos... HDR en gráficos y en tasa de cuadros extremos. Está lo más que se puede. Y yo los paquetes los había descargado ya desde ayer, pero antes de entrar al juego miré que había una actualización y pues la actualicé. Y están estas madres y... Bueno, no creo que en este apartado me dé mala experiencia, pero pues aún así aquí voy a pasar a jugar. Y pues ya les muestro aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Huej...! ¡Huej...! ¡Huej! De puro campear, papi. la verga que pedo con esta arma bueno ya ya se llegó los 5 minutos bueno ya vamos a salir de este juego y tiene una temperatura pues no, no exigió tanto este juego que cabe destacar que en otros celulares si ha exigido bastante y lo ha calentado más pero en este caso no y ahora vamos con el último juego que viene siendo Free Fire el hermosísimo Free Fire pero en este apartado voy a pasar a grabar la pantalla y y y y y y y y Puta madre que no lo voy a poder matar 6.46, bueno me pasé un poquito Pero aún así, de hecho dejé de grabar antes Porque por equivocación le di a dejar de grabar Pero aquí les voy a mostrar la grabación También les mostraré unos pedacitos de grabación Y todo el pedo A la verga güey, esa promo está buena Bueno, aquí pues este de los juegos ya terminado Ya este era el último Con cada juego 5 minutos Que cabe destacar de que Si me estuvo dando alguno lag en PUBG y en Free Fire En Fortnite les digo no tanto porque todavía no estaba tan caliente En Call of Duty pues sí como que también Mire un poco que otro lag Pues ya lo habrán notado ustedes Ya ustedes tendrán su conclusión final Que pues aquí tienen 44, casi pegando a los 44 grados de caliente Con un 75% restante Tras una hora 10 minutos Que ahora vamos a pasar a la prueba final Que viene siendo grabar en 4K Sí, aquí está Grabar 4K, 60 FPS Con el flash prendido Que cabe destacar de que La última prueba que hice fue la de La del Mi 9T Aquí ya lo puse a grabar La última prueba que hice fue la del Mi 9T Y el Mi 9T se apagó Sí, o sea Apagó el flash primero Y después se salió la aplicación Le dijo que había cerrado la aplicación Por sobrecalentamiento Aquí les estaré dejando Estas pruebas del Mi 9T Unas que he hecho Pero sí me pareció muy interesante En este apartado De que el Mi 9T se haya apagado El A71 que tenía el mismo procesador No se apagó Pero este Mi 9T Sí se apagó Bueno, en este apartado de la cámara Y sí fue algo que me dejó bastante que ver Pero bueno Vamos a ver aquí Con este S10 Lite A ver qué pasa Listo, aquí ya llegamos A los 5 minutos De estar grabando Y no se apagó el flash Como pueden ver No se apagó Pues aquí yo voy a parar de grabar Y vamos a ver A ver cuánto se calentó 45 Igual No pasó de esa barrera Que fue 45 grados 46 Pegando los 46 En esta partecita Por aquí Sí Como bien lo pueden ver 45.8 Bueno Ya en general En lo demás 35 36 Bueno Que Pues Sí es algo caliente Bueno, en realidad Sí Sí es bastante caliente Algo ya un poco normal Yo lo considero Unos 42 para abajo Que sí Vas a decir Unos 3 grados No mames No es mucho Pero en realidad Sí se nota Sí se siente Ya el tacto Se siente Y te cala Y pues más que nada Como este móvil Que tiene Material en el contorno De lesión de aluminio Pues eso hace que se caliente más Y te cala más Esta parte de acá Y pues aparte Es la parte que más se calienta Esta de acá Con tu mano derecha Pues no hay tanto pedo De este lado Casi no se calienta Pero pues en la parte de arriba Como es donde lleva el procesador Es por lo que se calienta bastante Miren este wallpaper Que perro está Bueno ya Es el wallpaper De MIUI 2 Está muy chingón Pero pues bueno Espero ya ustedes Hayan tomado sus conclusiones Esto lo dejaré A su A su forma de ver Pero al menos a mí Me dejó un poco Que desciar En el apartado Ya como que De las aplicaciones De la multitarea En los juegos También porque si A pesar de que lo teníamos A la calidad gráfica Mejor Y a la cantidad de cuadros Por segundo Mejor Aún así Había un que otro lag Y pues esto no debería de pasar Porque pues sería el procesador Más potente Y no debería de pasar Simplemente Pero pues bueno Espero les haya gustado Esta prueba de rendimiento Les haya sido de gran utilidad Más que nada Ah y antes que Antes de terminar Un 72% restante Tras una hora 15 minutos De estarlo utilizando Pues Creo que si Es algo muy bajo Que haya tomado Este tiempo Ahorita veré A ver si aquí Les puedo poner Los tiempos Que hizo el A71 El Note 10 Lite El Mi 9T Con cuánta Batería restaron Pero bueno Miren aquí bajo más Veo el A71 Pero bueno ya Ahora si Espero les haya gustado Este video Les haya sido De gran ayuda Más que nada Ya saben Cualquier comentario Que tengan acerca del video Algo que quieren Que agreguen Un juego Que quieren que pruebe Un benchmark O X prueba Que quieren que hagan Este video Háganmelo en los comentarios Con mucho gusto Los leo Y siempre los tomo en cuenta Y pues ya Hasta aquí ha sido este video Y hasta luego Chau 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 Chau